Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos a la edición de Costa Rica, noticias de este miércoles, Eysel Chacón Cordero les saluda y de inmediato los invito también para que sintonicen esta transmisión mediante nuestras plataformas de redes sociales que usted observa en pantalla, estamos en Facebook, Twitter y también en Youtube, y ahora sin más demora los invito a ver nuestros titulares. A tres meses de las elecciones nacionales, los sentimientos entre los votantes son en su mayoría negativos hacia los candidatos, así les reveló una encuesta del CIEP. El ingreso de haitianos por la frontera sur con Panamá aumentó en un 200% en el último mes. El sector turismo le pide al gobierno que suspenda la certificación QR, al menos hasta que termine la temporada alta, en abril del próximo año. Tras la comparecencia del ex asesor presidencial Camilo Saldarriaga, los diputados se cuestionan de dónde provenía tanto poder, pues incluso algunos ministros coordinaban con él temas que no eran de su competencia y que se debían manejar entre jerarcas. Siete de la noche con un minuto, vamos al detalle de las informaciones. Votantes indecisos y poco respaldo hacia los candidatos presidenciales son parte de las conclusiones de la encuesta más reciente del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos CIEP-UCR. La desmotivación, los sentimientos negativos y el desinterés forman parte del cuadro político que se dibuja, casi un mes después de que inició la campaña electoral. Nuestra compañera, la periodista Rita Valverde, nos informa sobre este estudio de opinión. Adelante, Rita. Muy buenas noches, Eicel. Un saludo para usted y todos los amigos y amigas televidentes. Son los resultados más recientes de la encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, cuyos resultados fueron recolectados a finales de octubre e inicios de noviembre. Estos resultados evidencian todavía mucha confusión respecto a la ciudadanía por a quien apoyarán en las próximas elecciones del 2022. Ninguno de los candidatos presidenciales a este momento alcanza un apoyo mayor del 20% y al menos son solo tres candidatos que tienen un apoyo mayor del 5% encabezando este respaldo el candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres. Además, en este sentido, hoy el Tribunal Supremo de Elecciones realizó el sorteo para ubicar el orden que tendrán estos partidos políticos en las papeletas presidenciales de las próximas elecciones. Todos estos detalles los vemos a continuación. A un mes de que arrancó la campaña electoral, el panorama que se dibuja respecto al apoyo de los candidatos es confuso. Los candidatos presidenciales no alcanzan un apoyo mayor del 20% y entre las personas que están decididas a votar, un 48% aún no sabe por quién lo hará. Los datos forman parte de la encuesta más reciente del CIEP de la Universidad de Costa Rica, para la cual se realizaron 940 entrevistas a personas mayores de edad entre finales de octubre e inicios de noviembre. Los resultados señalan que un 80% de los entrevistados irán a votar versus un 20% que dicen que no lo harán. De los que se iban a votar, un 48% aún están indecisos sobre a quién apoyarán. Este porcentaje disminuyó levemente en comparación con la encuesta que se publicó en octubre anterior. Aquí lo que vemos es que hay una leve disminución de la encuesta de agosto a la de octubre, que esto básicamente lo que nos indica un poco, nos habla de este panorama de una amplia oferta partidaria, en donde todavía tal vez se puede ver un poco como la campaña todavía no logra movilizar a las personas. Y en este caso, bueno, la campaña y los partidos políticos, específicamente, en donde ese es el panorama al que se enfrentan todavía algunos meses de que se dé la elección del 2022. Respecto al respaldo de los candidatos, el apoyo sigue siendo bajo, pues ninguno de los 26 candidatos obtuvo un respaldo mayor del 20%. En el primer lugar se encuentra José María Figueres con un 19%. De segundo se posiciona Linen Saborío con un apoyo del 8%. Fabricio Alvarado con un 5%. José María Villalta, 4%. Rodrigo Chávez, 3%. Huelme Ramos con un 2% de apoyo. Y Rolando Araya con un 2%. Lo que podemos ver es que, en general, de la última encuesta que realizamos en agosto a la de octubre, se mantiene muy parecido el porcentaje de apoyo a los diferentes candidatos y partidos políticos. En realidad, en cuanto a posiciones, por así decirlo, no encontramos una mayor variación y tal vez unos márgenes de aumento en apoyo hacia algunas candidaturas o partidos políticos. En este caso, lo que se puede mencionar es que, por ejemplo, el candidato que se encuentra a la cabeza, que es José María Figueres, de Liberación Nacional, no alcanza el 20%. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Elecciones realizó hoy el sorteo para definir los lugares que ocuparán los partidos políticos en las papeletas, tanto en la de presidencia y vicepresidencia como en la de diputaciones. El Tribunal Supremo de Elecciones anunció que la candidata del partido Fuerza Democrática, Vivian Quesada, quedó fuera de la papeleta presidencial 2022 debido a que no presentó el formulario oficial de inscripción. Las elecciones del 2022 se realizarán el domingo 6 de febrero. Bien, son parte de los hallazgos o las conclusiones de esta encuesta reciente del CIEP de la Universidad de Costa Rica, donde bien se mencionaba, los indecisos siguen predominando frente a las personas que están decididas a votar y por cuál candidato lo harán. También mencionar que el desinterés y la desmotivación más bien han aumentado si se compara con la encuesta que se realizó en agosto anterior. Nos mantendremos muy al tanto de las próximas encuestas del CIEP de la Universidad de Costa Rica que también puedan actualizar esta información. Muy buenas noches y ustedes continúan con más. Gracias, Rita, por esta información. Muy buenas noches. Y la bancada del Partido de Liberación Nacional, fracción con la mayor cantidad de votos en el Congreso, tiene claro que en este momento solo estarán apoyando dos de los ocho proyectos que tienen relación con la agenda a la que se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Situación que preocupa al gobierno. El fraccionamiento legislativo que existe en el primer poder de la república convierte los 17 votos del Partido Liberación Nacional en vitales para lograr aprobar cualquier ley en el Congreso. Esta situación pone al gobierno a tener que negociar sí o sí con esta bancada si quiere que los proyectos del Fondo Monetario Internacional logren avanzar tal y como son sus aspiraciones para lo que son estas sesiones extraordinarias que se extenderán, recordemos, hasta finales del mes de enero. El problema para el ejecutivo es que de los ocho proyectos que hay, los verdes y blancos aseguran que por lo menos ahorita solo estarán apoyando dos, ya que consideran que hay muchas dudas en la redacción del resto de las propuestas. Estamos analizando realmente algunas propuestas, nos preocupan la redacción de muchos de los proyectos, lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, consideramos que están mal redactados y es por esa razón que hemos decidido dar priorización a dos de ellos únicamente. Uno de ellos es el tema de empleo público y el segundo es el tema de casas de lujo. Nuestra intención es que ese proyecto pueda ser progresivo, que ese proyecto tenga plasmada la visión liberacionista y así poder entonces garantizar que se genere una recaudación, pero como menciono, de manera progresiva. Correales indicó que eso también ha sido tema a tratar con el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, José María Figueres. La priorización de estas dos iniciativas es un tema que se ha discutido no solo a lo interno de la fracción, sino que se ha conversado también con la campaña, con nuestro candidato y con el partido en general. Entonces es importante que sepan que Liberación Nacional en este momento está unido y va en una línea con esta ruta de poder mejorar estos dos textos. Bueno, el empleo público ya salió de comisión y estamos realmente respaldando el trabajo que se hizo por parte de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, donde se blinda y se modifican todas estas inconstitucionalidades que definió Lasta. La jefa de fracción, Verde y Blanca, indicó que pese a que el tiempo apremia en estas decisiones, ellos se tomarán el tiempo para ver y corregir, según el criterio liberacionista, el resto de las iniciativas. Cambiamos de tema, el ingreso de haitianos por la frontera sur con Panamá continúa. Sin embargo, en el último mes aumentó en un 200% la cantidad de estas personas que buscan quedarse en nuestro país y solicitar refugio. Él es Charles Adriss, un haitiano de 35 años que llegó a Costa Rica el pasado 22 de octubre por la frontera sur de Costa Rica con Panamá. A diferencia de la mayoría de sus compatriotas, él decidió solicitar refugio en Costa Rica porque asegura que su vida corría peligro en su país. Hace mucho hay problemas de políticos en nuestro país y demás, por causa de nuestro presidente que la mataron, será peor ahora. Y por eso nosotros sentimos que nuestra vida está amenazada y nosotros estamos buscando un país donde puede vivir una vida mejor con seguridad. Como él, otros haitianos solicitaron una cita para pedir refugio en Costa Rica y este martes recibían inducciones sobre todo este proceso en la ONG Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras ubicada en San José. De acuerdo con la Unidad de Refugio y Migración, mientras que en septiembre solo 15 haitianos solicitaron esta condición migratoria, para octubre fueron 259 solicitudes, es decir, un incremento de más del 200%. Siempre hay un porcentaje muy importante que se queda en Costa Rica, dicho sea de paso, aquí el día de hoy, gracias a Dios, tuvimos la posibilidad de que una compañera haitiana nos viniera a colaborar en la traducción, porque ya domina bien el español. Y en realidad lo que cambia es la cantidad del flujo que está pasando en el país. El tapón que había entre Colombia y Panamá, que también estaba entre Panamá y Costa Rica, es mucho más grande, mayor de unas 10.000 personas que están fluyendo mensualmente. Por el momento el país mantiene las fronteras cerradas para estos flujos migratorios, pero desde hace varias semanas ingresan por la frontera con Panamá y toman el autobús del servicio público hacia San José. Siete de la noche con 12 minutos, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Adelantamos que el sector turismo le pide al gobierno que suspenda la certificación QR, al menos hasta que termine la temporada alta en abril del próximo año. Los detalles de esta información al volver de la siguiente pausa. Los hospitales informan en este momento que estamos teniendo mucha más afectación. Ya tenemos casas que están completamente tapadas hasta arriba de las ventanas. Más de 1.400 comunidades son vulnerables a inundaciones y deslizamientos. En mi comunidad nos informamos, definimos lo que cada quien debe hacer. Nosotros alertamos a los vecinos y no dudamos en evacuar ante la posibilidad de inundaciones. La organización comunitaria es la clave para protegernos. ¡Mundo, creímoslo! ¿Necesita unificar todas sus deudas en una sola para sentirse tranquilo? Hoy, más que nunca, cuente con nosotros. Solicite su crédito en nuestra página web, por Banca Fácil o en todas nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La diferencia entre tomar y hacer una foto es que cuando tú tomas una foto, tú apuntas, disparas y miras que sale en la pantalla de la cámara. Pero cuando decides hacer una fotografía, tú ya tienes la foto en la cabeza. Y eres tú el que acomoda los elementos, las personas, los lugares, todo el contexto, para que cuando tú dispares esa cámara, la foto que aparezca en la pantalla es la misma imagen que tenías en la cabeza. Detrás del fotógrafo, los viernes a las 8 y 30 de la noche, con repetición, los sábados a las 8 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En Arte 13 les presentamos Canto América, Corazón Tropical, un concierto del año 2009, con todo el sabor de esta agrupación. El domingo 7 de noviembre, a las 2 y 30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche, con 15 minutos, le mostramos cómo cierra este miércoles el precio del dólar. Según el Banco Central de Costa Rica, tal como usted lo observa en pantalla, la compra 635 colones con 73 céntimos y la venta 642 colones con 62 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Como le adelantamos antes de ir a la pausa, el sector turístico realizó esta mañana una conferencia de prensa para solicitarle al presidente de la República, Carlos Alvarado, que suspenda la certificación QR al menos hasta que termine la temporada alta, es decir, en abril del próximo año. El anuncio de la implementación a partir de diciembre ya ha generado en solamente una semana un 15% de cancelaciones o reservas. Según indican los representantes de Canatur, el ingreso al país por turismo ronda los 4 mil millones de dólares anuales y un 58% de cancelaciones, estimación que realizan ante la situación que podría ser nefasta para la economía nacional. Eric Jarkin nos informa sobre la increpación pública que hacen los empresarios turísticos al propio presidente de la República. Adelante, Eric. Así es, compañeros, representantes de la Cámara Nacional de Turismo increparon al presidente de la República solicitándole que atrase la medida de certificación QR para los turistas. La visitación de la temporada alta comienza muy pronto, en diciembre, y se extiende hasta abril del próximo año. Según los representantes de la Cámara, esto podría causar serios problemas a la economía nacional. Recordemos que el negocio del turismo en Costa Rica representa casi 4 mil millones de dólares anuales. Y a una semana de haber anunciado que se aprobaba la certificación o que se exigía la certificación, ya han habido cerca de un 15% de cancelaciones en las reservas que han recibido hoteles y centros turísticos. Esta medida podría afectar también a otros negocios, negocios pequeños, a sodas, artesanos, lugares turísticos. Pero veamos lo que nos dijeron en la conferencia de prensa. Con solo el anuncio de esta nueva restricción, de acuerdo a la encuesta que Canatur realizó en nuestro sector la semana pasada, las cancelaciones ya son una realidad e inevitablemente vendrán más. Solo en una semana desde que se comunicó la disposición, los negocios turísticos experimentaron en promedio un 15% en cancelaciones en sus reservaciones. Y ese porcentaje sigue en aumento conforme pasan los días. A la fecha se cuantifican pérdidas por más de 2.5 millones de dólares entre los encuestados. 1.615 millones de colones. Aunque es evidente que el número es mucho mayor si se considera la totalidad de la industria. La pandemia para nosotros no fue el 2020. La pandemia es el 2020 y el 2021. Llevamos dos años sin ingresos. Y es imposible que el tejido empresarial logre sostenerse. ¿Cómo funciona el turismo? El turismo funciona muy sencillo. Ventas por anticipado. La gente planifica tres meses, seis meses, nueve meses antes. Las reservaciones que tenemos para la próxima temporada alta son reservaciones que se han venido planificando con tiempo. Básicamente no hemos tenido acceso a fondos de avales. No hemos tenido acceso a banca de desarrollo. No hemos tenido apoyo por parte de las empresas estatales como agua, electricidad. No tenemos flexibilidad laboral. No tenemos un montón de medidas de apoyo que deberíamos de tener al ser el sector que está 10 veces más afectado que cualquier otro sector en el mercado. Habemos más de 50 asociaciones y cámaras de turismo que ocupamos salir adelante. Ocupamos posponer esto. Ocupamos que nos dejen trabajar. Señor Presidente, Carlos Alvarado. Vehementemente requerimos su intervención. Ejerza su liderazgo, su autoridad. Es necesaria su presencia para resolver este entuerto, este desaguisado. Hace unos días le solicitamos formalmente una reunión para explicarle detalladamente las graves consecuencias de esta medida inconsulta, inoportuna e innecesaria. Abogamos por un balance, un equilibrio entre la salud y la recuperación económica. Lo que aducen los representantes de Canatur es que los turistas no son los que causan la pandemia. Ellos están de acuerdo en la vacunación. Lo que no están de acuerdo es que los turistas tengan que presentar certificación. Sí que están de acuerdo en que todas las personas del sector turístico se vacunen. Incluso se amparan en una encuesta que hizo el ICT el año anterior en el que decía que el 47% de los turistas de Estados Unidos que ingresaron al país el año anterior no estaban vacunados. Y lo que se pudo registrar es que de cada mil turistas solamente seis presentaron problemas. Esto significa un 0,06% de afectación versus un enorme desempleo que se podría generar porque implicaría que al menos unas 60 mil personas no puedan volver a trabajar en el sector turístico si los números continúan de esta forma. Así que esperamos que el presidente pueda darle pronto respuesta al sector turístico y lograr que esta economía basada en el encadenamiento pueda salir a flote durante la temporada alta que empieza muy pronto, en diciembre próximo. Gracias, Arik, por esta información. Y seguimos hablando del mismo tema porque el gobierno insiste en que el código QR para los turistas no creará atrasos o limitación para los extranjeros. Señala que al igual que en otros países es vital tener información de quienes ingresan a territorio nacional, tanto por aire como por tierra. Por el momento Costa Rica no está exigiendo la vacunación completa contra el COVID-19 para ingresar al país, pero no descarta la idea. Los turistas que ingresen al país a partir de diciembre necesitarán un código QR que se habilitará la última semana de noviembre. Este vendrá dentro del sistema que ya existe de pase de salud. Así lo explicó el director de Gobernanza Digital, Jorge Mora. Hemos venido trabajando es incorporar también el elemento de la generación de un QR seguro firmado por el Ministerio de Salud, el cual se le genere a la persona turista cuando ingresa al país en un mismo trámite. No es agregarlo en trámite adicional. Lo que estamos buscando realmente es que el turista pues siga teniendo la misma experiencia de llenado de requisitos y de formularios, ¿verdad? Antes era, se llenaba vía papel. Cuando uno entraba al país había que llenar un cartoncito y un papelito a mano. Bueno, por razones de COVID, bueno, ya la manipulación del papel, eso se dejó de lado y ahora pues el llenado se hace por medio de pase de salud. Mora insiste que eso no generará ningún atraso al turista, pues como es normal, cada país tiene sus exigencias y recalca que el mundo está atravesando una situación excepcional que necesita medidas especiales. Y así es como ha estado funcionando muchos países de Europa. Por ejemplo, si uno va a España, si va a Francia, en la hoja de requisitos ellos más bien le solicitan llenar un formulario adicional. Y en ese formulario adicional ellos generan ese código QR también para turistas. ¿Y por qué es que hay que generar un código QR diferente? Bueno, porque estamos implementando un modelo, que es el modelo europeo, que es bastante seguro. Vamos a tener lectores en todos los comercios que realmente verifican si ese certificado fue emitido o no por el Ministerio de Salud. Y bueno, entonces necesitamos que los turistas tengan la misma experiencia, que pueden ir a los lugares, que les permitan ingresar y disfrutar tanto de las comidas como de las diferentes actividades que ofrecemos en el país. Por otro lado, explica que por el momento este código se dará a todos los turistas sin importar si están vacunados o no. Pero el gobierno no descarta la opción más adelante de exigir el esquema de vacunación completo tal cual lo hace Estados Unidos. El certificado del turista se le generaría con los requisitos que están definidos en el momento. Entonces los requisitos que están definidos el día de hoy son los que hay para ingresar al país. Recordemos que el código QR va a iniciar funcionamiento a partir del primero de diciembre. Entonces, pues se generaría el QR con lo que se defina para el ingreso del país de turistas. Los turistas extranjeros deben llenar el pase de salud 72 horas antes de ingresar al país para que el código QR le sea enviado. Y este documento debe ser llenado por cada miembro de la familia, aunque sea menor de edad. Y de no hacerlo, le podría crear algunos atrasos en los aeropuertos nacionales. Cambiamos de tema, 290 personas han perdido la vida en carretera durante este año. Enero, febrero y octubre han sido los meses con mayor cantidad de defunciones. Además, durante mañana jueves y viernes habrá un cierre en el puente sobre el río Segundo. Estas y otras informaciones en el siguiente resumen. La Policía de Tránsito desde ya se prepara para enfrentar dos de los meses más críticos en cuanto a la vialidad. En noviembre y diciembre siempre se incrementa la circulación vehicular en fiestas empresariales y familiares, tanto de día como de noche, y los desplazamientos con fines vacacionales, más las aglomeraciones en torno a las compras navideñas y viernes negro. Este trabajo se intensifica de cara a que durante este 2021 han fallecido 290 personas en carretera, en donde octubre, febrero y enero han sido los meses con más fallecimientos. La entidad recuerda que los motociclistas siguen siendo quienes más mueren en carretera. En otras informaciones, del jueves 4 al viernes 5 de noviembre durante 24 horas después de las 7 de la noche, se realizará un cierre en el puente sobre el río Segundo en la ruta General Cañas. El cierre parcial de vías en ese sector se aplicará para realizar la construcción de la loza de unión entre los nuevos puentes de la fase 1 y 2. Para dicha construcción se requiere desde el punto de vista estructural que no se generen vibraciones causadas por el tránsito de vehículos. De acuerdo con el informe emitido por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica-Opsicori, este 3 de noviembre se registró una erupción en el volcán Turrialba con una columna que se elevó 200 metros sobre la altura del cráter, la cual presentó una duración de un minuto. Ante esta situación, el Parque Nacional Volcán Turrialba informó que se mantendrá cerrado a los visitantes durante este 4 de noviembre como medida de seguridad y hasta contar con el criterio de los entes técnicos en vulcanología. La Sala Constitucional anuló tres cláusulas de la Convención Colectiva del Banco Popular. La primera, una subvención de 250.000 colones para los gastos funerarios de familiares de empleados. También anuló un artículo que obligaba al banco a girar un 0.08% de su presupuesto anual para que el sindicato del Banco Popular destinara actividades culturales, sociales y deportivas para los empleados. Por último, dejaron sin validez un artículo que forzaba la creación de un centro de recreación para empleados del Banco Popular. Siete de la noche con 28 minutos. Hacemos una pausa comercial. Un hotel en Colombia fue tragado por la tierra provocando lamentablemente la muerte de 12 personas. El detalle de estas y otras informaciones del mundo en el siguiente bloque de noticias. Ya casi volvemos. No recuerdo si desconecté el cargador del celular. Siento algo extraño. Mejor me regreso. La intuición nunca falla y la prevención tampoco. Tomemos todas las medidas necesarias y protejamos nuestros bienes con un seguro hogar comprensivo del INS. Solicite más información al 800-TELE-INS con su intermediario de seguros o en grupoins.com ¿Necesita atender su salud o continuar con sus estudios? Hoy más que nunca, cuente con nosotros. Solicite su crédito en nuestra página web, por Banca Fácil o en todas nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. El robo de cable es un delito que nos pone en riesgo. Ya que si la telefonía corre riesgo, nuestras vidas también. Si el servicio eléctrico falla, los negocios se verán afectados y una conexión inestable dificultará la educación. ¿Qué estaría en riesgo si robaran cable en su comunidad? Evite la afectación de sus servicios. Denuncie de forma anónima al 911 actividades, bodegas sospechosas o quemas de cámaras. En nuestro espacio de cine mexicano presentamos El Lugar Más Pequeño, un documental que nos narra cómo un pueblo metido en las montañas salvadoreñas logra salir adelante luego de un desastre. Sí, recuerdo que estábamos todo el mundo en su casa debajo de las cámaras y se veían las balas. Este 31 de octubre a las 9 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión Esta semana en Instinto Natural Estoy acá porque amo correr. No tengo temores. Sí sé que tengo síntomas de altura y que me tengo que cuidar. Tengo que ir a tal vez. Los sábados a las 11 de la mañana y con repetición los viernes a las 9 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión Gracias por continuar con nosotros. El Tribunal Contencioso Administrativo admitió para estudio una medida cautelar que presentó Anep y Azdeice la semana pasada en contra de las reformas al régimen del IBM de la Caja. Este fue el momento en el que el jueves anterior la ANEP y Azdeice presentaron en el Tribunal Contencioso Administrativo una medida cautelar en contra de las reformas al régimen del IBM dicha medida que fue acogida a estudio por parte del Contencioso Administrativo. Esta resolución es positiva porque al menos la jurisdicción atiende de manera rápida una medida que es importante que ha tenido un impacto mediático y que esperamos que también tenga un impacto político en la decisión que vaya a adoptar de manera definitiva el Tribunal de lo Contencioso Administrativo desde nuestra respectiva del acto que emitió la Junta Directiva es un acto administrativo con efectos propios y tiene una incidencia particular en el acto que pueda adoptarse con posterioridad. La semana pasada ANEP y Azdeice presentaron esta acción para frenar las modificaciones que realizó la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social al régimen pues consideran que esas medidas adoptadas afectan a los cotizantes del régimen y a los futuros pensionados. Entre algunas de las modificaciones están los hombres ya no se podrán pensionar anticipadamente antes de los 65 años. Las mujeres sí lo podrán hacer pero a partir de los 63 años con 405 cuotas. Se estableció el cálculo de la pensión en el promedio de los mejores 300 salarios cotizados es decir pasó de 20 a 25 años. Se está cometiendo una injusticia con qué pan le da para pensionarnos subirle la edad de pensión a las mujeres hasta rebajar el monto a percibir sin que se haya hecho sin que se haya hecho todo el proceso realmente participativo y de análisis profesional de qué fue lo que pasó con IBM. Creemos que esto debe ser un tema nacional y no un tema que se discuta y se decidan los destinos de la vejez de las personas entre cuatro paredes de un grupo reducido de personas y por eso estamos hoy aquí para cuidar los sobronales y pedir clarificación de improcedencias que consideramos han tenido esas decisiones administrativas. De acuerdo con la Caja Costarricense del Seguro Social estas modificaciones le brindaría estabilidad al fondo hasta el año 2050. Se espera que entre a regir a finales del 2023 o principios del 2024. En otros temas el ex asesor presidencial Camilo Saldarriaga aseguró que nunca existió una comunicación formal por parte del presidente de la República Carlos Alvarado en la comisión que estudia el caso Cochinilla los legisladores dicen no entender por qué este economista tenía tanto poder en casa presidencial sin siquiera tener órdenes del presidente de la República Carlos Alvarado. La comparecencia del ex asesor presidencial y quien fuese la mano derecha del presidente Carlos Alvarado el economista Camilo Saldarriaga no convenció a los diputados durante su presentación en la comisión especial que estudia el caso Cochinilla. Saldarriaga expuso que él no conocía a Mérida Solís a Carlos Cerdas y otros empresarios involucrados en este caso de corrupción en obra vial en el país. Además en reiteradas ocasiones Saldarriaga reiteró a los diputados que el faltante por 78 mil millones de colones del Consejo Nacional de Vialidad se dio por diversas causas entre ellos el recorte al marchamo el rebajo al presupuesto y el atraso en traslado de fondos en años anteriores lo que para la diputada Paola Valladares fue dar pie a una justificación de una malversación de fondos. Es que usted justifica a partir de la disminución de ingresos malversación de recursos en una institución como el CONAI usted justifica una y otra vez porque aquí no estamos hablando de un tema presupuestario es un tema de ejecución en donde el CONAVI cogía de una partida para otra sin autorización previa a los entes encargados para generar las autorizaciones. Al ex asesor presidencial se le cuestionó por su gran cuota de poder dentro del gobierno de Alvarado Quesada ya que él insistía que habían órdenes que ni siquiera eran giradas por el presidente pero que los ministros igual se comunicaban con él situación que generó muchísimas dudas en los diputados. ¿Quién les dijo a todos que usted era la persona que resolvía eso o llamaban a todos los asesores presidenciales? Diputado no hubo una comunicación formal a los jerarcas de que eso fuera así yo daba seguimiento al flujo de caja de tesorería. ¿Quién les dijo a los ministros que usted era la persona que daba seguimiento al flujo de caja? ¿Quién era usted que todo el mundo lo conocía? No, no, no todo el mundo me conocía. Cuando eran temas sensibles lo llamaban a usted coincido con sus palabras no era para siempre no era para todos los temas eran para cosas puntuales como por ejemplo estas desembolsos a beneficio de CONAVI que por cierto usted sabía Camilo deje enredar esta historia Saldarriaga indicó que nunca recibió ni siquiera un lapicero por parte de ninguna de las empresas constructoras involucradas en el caso Cochinilla El diputado del partido Unidad Social Cristiana Pedro Muñoz presentó un informe de minoría negativa al proyecto de ley de empleo público luego de que fue su paso por la comisión de consulta de constitucionalidad en donde hicieron las correcciones que señaló la sala constitucional el social cristiano asegura que el procedimiento legislativo utilizado por las bancadas del partido liberación nacional partido de acción ciudadana y restauración nacional es incorrecto ya que estos han hecho la propuesta de recomendarle al plenario legislativo un texto sustitutivo al expediente del proyecto de ley de empleo público para así corregir lo señalado por la sala estos señalamientos tenían que ver con la rectoría que el proyecto atribuye al ministerio de planificación sobre el poder judicial las universidades públicas el tribunal supremo de elecciones los municipios y la caja costarricense de seguro social el proyecto de empleo público es un desastre y sigue siendo un desastre ahora que está saliendo de la comisión de consultas de constitucionalidad por eso presenté un dictamen de minoría en el que explico que el procedimiento utilizado por la comisión de consultas de constitucionalidad es equivocado de la misma manera como se equivocó la comisión de gobierno y de administración que hizo un proyecto de empleo público mediocre de la misma manera como se equivocó el plenario legislativo cuando envenenó ese proyecto aún más razón por la cual la sala constitucional decretó 35 sí 35 inconstitucionalidades en relación con ese proyecto es muy lamentable me duele mucho que ese proyecto no sirva que no venga a poner justicia que no venga a poner orden que venga a encarecer las finanzas públicas aumentar el déficit fiscal iniciamos el recorrido fuera del mundo en Colombia porque al menos 12 personas fallecieron lamentablemente por un alud que se tragó un hotel un corrimiento de tierras en Colombia engulla un hotel y un restaurante y causa al menos 10 muertos otras 9 personas han resultado heridas dos de ellas de gravedad ha sucedido este martes en la localidad de Mayama al sudoeste del país cerca de la frontera con Ecuador como consecuencia de las lluvias torrenciales 8 de las víctimas mortales eran mujeres algunas de ellas venezolanas como cuenta este testigo de la tragedia si entre los centros de los desaparecidos hay personas de Venezuela entonces es complicado la situación de que todo esta región también circula mucha población venezolana bajamos 9 unidades con un binomio para ayudar en la labor de rescate y de de la sacada de los cuerpos como tal se cree que más personas podrían estar atrapadas en el interior del edificio 9 equipos de rescate trabajan para limpiar el lodo que también ha enterrado una carretera la temporada de lluvias afecta a gran parte del país Ucrania sufrió un aumento de fallecidos a causa de la COVID-19 y Rusia registra la cifra más alta de decesos por esta misma causa Rusia sufrió un nuevo récord de fallecimientos por COVID-19 con 1.189 muertes 11 más que el martes también aumenta el número de contagios casi 10.500 en las últimas 24 horas a pesar de la prolongación de las vacaciones en las regiones más afectadas ordenada por el gobierno para contenerlos el ratio de vacunación continúa sin embargo siendo bajo con solo un tercio de su población inmunizada la situación en la vecina Ucrania es también alarmante pese a ello cientos de personas se han manifestado en Kiev contra las nuevas restricciones en la capital mientras se registra nuevo máximo de hospitalizaciones cerca de 6.000 se han sumado casi 23.400 nuevos casos y han muerto 720 personas según la base de datos Worldometer Ucrania es el segundo país de más fallecimientos diarios solo por detrás de Rusia la situación se agrava a su vez en la República Checa que ha notificado 9.902 nuevos casos en un día un 60% más que hace una semana y el número más alto desde principios del pasado marzo en toda Europa los contagios han aumentado un 6% subiendo por quinta semana consecutiva según la OMS es la única región del mundo donde la COVID sigue expandiéndose ya se cumplieron ocho semanas de continua actividad en el volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma y este coloso no deja de lanzar ceniza y de provocar sismos en la zona Escuchen como suena el volcán de La Palma con un rugido que parece salir de las entrañas de la tierra La erupción entra en su séptima semana y las bocas del volcán siguen emitiendo con gran intensidad lava gases y cenizas cenizas que están sepultando literalmente la isla y mantienen cerrado el aeropuerto mientras la tierra sigue temblando este miércoles a primera hora un nuevo terremoto de magnitud 5 sacudió toda la isla y se sintió en las vecinas Tenerife y La Gomera ha sido el tercero de esta magnitud en apenas 5 días pero lo que más preocupa ahora es la calidad del aire calificada de extremadamente desfavorable en los municipios de El Paso Los Llanos de Aridane y Tazacorte lo que ha llevado a las autoridades a cerrar los colegios y a pedir a la población que permanezca en casa sin exponerse ni al aire ni a la ceniza la imagen desde el cielo de las coladas da idea de su extensión casi 998 hectáreas arrasadas así como más de 2.600 construcciones sin contar los enormes daños al sector agrícola la lava continúa alimentando las coladas existentes pero ninguna de ellas está registrando avances significativos en estos momentos con el aeropuerto cerrado los turistas que llegaron en masa a la isla bonita durante el puente de todos los santos para ver el volcán ahora no les queda más remedio que partir en ferry las frecuencias de los barcos han aumentado para responder a la demanda merece la pena vivirlo yo creo que más allá de la tragedia humana que hay que tenerla en cuenta es un espectáculo de la naturaleza y merece la pena vivirlo y terminamos con otras imágenes sobrecogedoras del volcán estas captadas por drones de la unidad militar de emergencia imágenes impresionantes sin duda alguna ahora nos vamos hasta Venecia porque en este país se preparan para una marea de hasta 1.40 metros Venecia se prepara para una marea alta la ciudad italiana Patrimonio de la Humanidad ha activado su sistema de diques ante la subida del agua de hasta 140 centímetros prevista para la noche del miércoles al jueves desde el año pasado cuenta con el mecanismo MOSE formado por estas verjas móviles que cierran los tres pasos de Lido Malamoco y Chiochia y aíslan temporalmente la laguna veneciana del mar Adriático está ideado para mareas desde los 110 centímetros hasta los 3 metros de altura en noviembre de 2019 la ciudad italiana sufrió su inundación más grave desde 1966 alcanzando los 187 centímetros sobre el nivel del mar además de ser el acrónimo de módulo experimental electromecánico MOSE hace referencia a Moisés personaje bíblico que separó las aguas del mar rojo el pasado julio el gobierno prohibió la llegada de cruceros a Venecia evitando así que entrara en la lista de patrimonio en riesgo de la UNESCO los talibanes prohibieron el uso de cualquier tipo de moneda extranjera en Afganistán los talibanes prohíben el uso de divisas extranjeras en Afganistán el objetivo dicen es que todos empleen Afganist la moneda nacional en las transacciones dentro del país y ayudar a remontar la economía local tras la llegada al poder de los radicales islámicos el pasado agosto su valor se desplomó entonces también se limitó la cantidad de dinero que se podía retirar semanalmente de los bancos que ahora han duplicado hasta el equivalente de 400 dólares la economía afgana se encuentra al borde del colapso desde que Estados Unidos y el FMI cortaron el acceso de Kabul a fondos internacionales y el gobierno de Joe Biden congelará las reservas afganas en los bancos estadounidenses a esto se suma la sequía que sufre el territorio y la falta de reconocimiento internacional al nuevo régimen al regresar en los deportes el Real Madrid puso un pie en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa luego de su victoria 2x1 ante el Shak Tardones ya volvemos Punto País del BCR es la forma más